Durante la cuarentena los perros callejeros han quedado en el abandono total, pues los parques públicos están cerrados y no hay quien los alimente. Por esto, un grupo de jóvenes de la localidad de Engativá ha encontrado formas de ayudar a los animales. Daniela Doncel nos tiene la información. Así es, buenas tardes. Aquí es de Engativá Centro, donde es frecuente la presencia de perros callejeros en los parques principales y a los que Steven Quito y sus amigos les llevan comida que recolectan en jornadas de donación en el vecindario. En el Parque La Florida, más de 20 perros se han acostumbrado a recibir la ración de comida que en horas de la tarde les suministran los jóvenes de barrios cercanos. Varias personas donan alimento para algunos perros que están en situación de desnutrición y que su único sustento eran las personas que iban a visitar el Parque La Florida. El Parque La Florida está actualmente cerrado, por eso los perros están aguantando hambre. Día a día crece el grupo de colaboradores que acompañan a Steven por una zona desolada y sin presencia de guardias de seguridad. Decidí apoyar la labor de llevarle alimento a los animalitos. Están muy desnutridos, como este perrito, por allá hay otro amarillito como el que está allá atrás que también está muy delgadito. Pero básicamente los perros permanecen por este sector y nosotros venimos y les traemos la puridita. Desde la localidad de Engativá, este fue un informe de Daniel Adoncel para Noticias Capital.